Música Señor papá de Lázaro, un paso a la izquierda Gracias, gracias De este lado, ¿quién va amarrado? ¿Nomás Lázaro? Sí Cambiaron jugadores, ahora es de este lado, Mario, Eric, Lázaro que combine el bloqueo, el colero, Osbiel y Bolí A la madre, túnel Este, Lázaro está amarrado, no puede tirar y entonces de este lado está Chepe, la Pantera de tiro Y los demás son Dante, Ponedor y Coremichel de colores Primera cancha ¡Vamos! 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 Saludos para todos los coches y para la chispa que lo manda la vieja. 2-1 a favor de aquel lado, a favor de Cheque. 2-1 a favor de Cheque. 2-1 a favor de Cheque. Va por el tercero. 2-1 a favor de Cheque. 2-1 a favor de Cheque. 5-1 a favor de Cheque. y que fácil ha estado tomado a ver la pantera que trae que opinas chispado? sin comentarios? estan muertos estos juguetes la madre que tiro paso 5 a 1 a favor de aquel lado no hay suerte cuenta mucho vamos 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 mario mira 3 a 5 arriba chepe pantera del club 4 a 5 arriba chepe pantera te estoy diciendo oh pues te debo cuantos? hijo del cocho me estas cobrando 4 dime cuanto es 4 pesos 5 a 5 cuantos 4 2 cervejas oh si es cierto ya ni le estaba poniendo atención a las cámaras y ahorita los que vienen ahorita tengo 10 pesos te los doy hijo el segundo se te va a olvidar si puede no se me olvida se me olvida se me olvida cuantos se pudo haber tomado si Jajaja Buen tiro Se enredo la pantalla ¿Cómo vas? Cinco Mándale un saludo a Frescote de la Chispa Me está viendo en vivo Cómo me aclaman No, está normal No está tan alto Ahora echáselo a Torto A la Pantera Y donde está Dante Jajaja Espera que te deje Jajaja Un bloqueo de Mario Bueno no se ve Buena Mario, bueno güey Bloqueado Bloqueado el mundo A la Pantera Seis a cinco Arriba Chepe con un tiro Siete A siete La madre No se las vale ¿Cómo haces? ¿Te dices, güey? ¿Ya le di el plato, vieja? Sí, sí, te digo Gracias, amigo, gracias Tomato se está muriendo de hambre Bien, tiro de la Pantera Jamero le anda llegando al Junior ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! qué opina de la jugada chispas pero quiénes son los que no sirven estoy ayudando a hacer que transmitir a comentar si yo estuviera ahí ya los hubiera matado pero como soy muy bueno no me quisieron aceptar vamos a ver y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buey patrocinador ¡Nueve, nueve, Lloyd! ¡Puta madre! ¡¿Quieres una, viejo?! ¿Queres una para invitar a luna? ¡Sí! ¡No, sí! No, son regalos 10 a 9 10 a 9 favor de Chete de Gelado ¡Vamos! ¡Buena! 10 a 10 ¡Échenle! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Nunca apostándoles hoy! ¡Les estoy apostando! ¡No te apaso hoy! ¡Nunca les apuesto! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Hijas! ¡Ya se acabó la pantera! ¡Ya se acabó la pantera! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Quidale la red wey! ¡Quidale la red wey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás de él! ¡Donde no va a él! Parejitos 10 No pasa 11 a 10 Por favor de Clau Quiero una cubeta La lleno aquí 12 Buen tiro de Mori 12 a 10 Mira en candilas los espectadores Con esa camisota color yemas Fuera El levante de 2000 Si llega Ya son 4 No son 3 Ahí va buen No se les va nada Ya va 12 a 12 Se emparejo el juego 13 a 12 Subieron dos números los de este lado Están las aguas bien frías Y que no que las pongan a desenfiar Ay 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 Vamos Eric Si ya vas métete pez Grítale Eric que vas tú No es que es la desesperación Pollo Aguador Ya las puse Ya las puse en fría del pollo Catorce Se van de este lado Hasta que me deshazo Ese brinco le ayudó para que pasara La última La última Siga Hijas de sue Bien Es tại la absolute ¡icky de estas aguas! ¡Espera Thence aguas a las 5 aguas que les dije amigo! Yo las pago Y gana Eric y Mario y lazar P сидile y gol Va a haber vuelta